Hola gente, ¿cómo va? Yo soy Modric y miren lo que pasó. Tres meses me duraron nada más. Tres meses. Así que nada, como hice el título del video, vamos a hacer un unboxing. No pensé que iba a hacer un unboxing en el canal, pero creo que estos, estos sí se merecen la pena. Y son los SteelSeries Siberia V2. Vamos a mostrar la caja primero. Ahí está. SteelSeries. Heat Orange, que tienen LED acá. Voy a mostrar también esta parte que dice en asociación con los siguientes equipos profesionales de gaming. Ahí tenemos a Navi. Bueno, un par más. A Fnatic. Más que nada los equipos del Counter Strike. Y bueno, del League of Legends también. Pero bueno, la caja está muy buena. Se abre desde acá. No sé si se ve bien ahí. Ahí están los auriculares. Y bueno, esto me salió más o menos unos 1.500, 1.600 pesos argentinos. Lo aclaro por si están los suscriptores de México y de España. Son pesos argentinos. Y bueno, vamos a pasar a abrirlo. En los auriculares. Primero vamos a empezar por lo que tiene la caja. Sí, se ve ahí. Un manual. El manual de instrucciones. Bueno, tiene los diferentes lenguajes. Sobre cómo colocar el auricular. Yo lo voy a leer. Voy a pegar una leída. Esto no. A ver. Esto. Es como. Son como unos stickers. No se van a ver ahora. Pero son. Son dos stickers. Como si fueran calcomanías. Blancas. Transparentes. Está muy bueno. Para poner en lugares negros, calculo. A ver, ¿qué más? Un cable USB. Esto es para alargar el cable que trae el auricular. Por si queremos enchufarlo en la parte de atrás de la computadora. Y acá el auricular viene con esto. Con este controlador USB también. Voy a abrirlo. Ahí estamos. SteelSeries. Esto. Esto es grueso. Esto parece ser como si fuera de oro. Ya por empezar. Esto está muy bueno. El oro es un buen conductor. Pero esto. Es así de grueso. ¿Por qué? Porque este auricular tiene placa de sonido integrada. Vamos a lograr una mayor calidad de sonido. Y bueno. Y acá tenemos. El pequeño adaptador. Para mutear el micrófono automáticamente. Para subir y bajar el volumen. Ahí lo vemos. Y bueno. Vamos a lo más importante. Vamos al auricular. La verdad está muy bueno. Quiero que vean esto. Por cómo viene adentro de la caja. Viene en una muy buena presentación. Creo que la caja la voy a guardar. Porque está muy buena. Y espero que este dure. No como el otro. Pero el otro se llama. Genius GX Lichas. Y evidentemente. No se los recomiendo. ¿Por qué? Porque voy a mostrarles. Voy a mostrarles el otro. Es el que apareció en la mayoría de mis videos hasta ahora. Pero qué pasa. Tiene esto. Estas articulaciones que tiene. De plástico. Terminan jodiendo el auricular. Sinceramente. Si hubieran sido fijos. Esto no hubiera pasado nunca. Porque yo los cuido bien. Pero son estas cosas las que. Si no son de calidad. La marca no debería arriesgarse a hacer estas cosas. Si no son. Porque es plástico. Así que. Bueno. No los recomiendo. Porque no me duraron mucho. La verdad. Tienen buena pinta y todo. Pero. Pero no. No van. Bueno. Volvemos a los. A los Steam Series. Voy a dejar esto por acá. Ahí estamos. Bueno. Lo primero que. Que noto yo. Es que son mucho más ligeros. Que los otros. No son pesados. El agarre. De estos son elásticos. Es decir. Se amoldan tranquilamente a cualquier cabeza. Hasta un cabezón. Y bueno. Ahí tenemos. El logo de este lado. El logo izquierdo. Por adentro ven que. Es naranja. Y por acá afuera. Tiene luz. Luz. Naranja también. Cuando lo conecte. Lo voy a mostrar. Pero. Está muy bueno. Ven que esto es elástico. Es como si esto. Distribuyera el peso. Es muy bueno. Está muy bueno. Me gusta. Me gusta. Se adapta bien. Y miren esto. Ven lo que hay acá. Esto. Es el micrófono. El micrófono sale. Del. Del mismo auricular. Y es regulable. Para el lugar donde quieras. Para donde te sea más cómodo. Y esto se vuelve a guardar. Cuando no lo usemos. Eso me parece. Genial. Genial. Porque. Porque no. Porque es un tipo de comodidad más. Tener que estar levantando el micrófono. Y ponerlo acá arriba. Como hacía con el otro. Quizás se podía joder un poco. Pero bueno. Esto. Esto me gusta mucho. Voy a intentar. Cuidarlo. Tratarlo con calidad. No estropearlo ni nada. Porque me salieron bastante. Ya les digo. 1.600 pesos argentinos hoy en día. Hoy en día. El 25 de noviembre de 2015. Para cuando vean más adelante este video. Es bastante. Es bastante. Así que bueno. Voy a cortar el video. Y voy a mostrarles. Cómo se ve. El auricular. Conectado. Y voy a pasar a hablar. En el video. Con el micrófono. Para que vean cómo. Cómo se escucha. Y bueno. Ya estamos acá. De vuelta. Ahí ven. La diferencia. De cómo. De cómo se escucha. Hasta este momento. Estaba usando. La. El micrófono. De la cámara web. Pero. Pero bueno. Ahí ven. Cómo prende. Y apaga las luces LED. Esto se puede regular. Mediante. El driver. Mediante. Mediante el driver. De la. De los auriculares. Que se puede descargar. Y. Y bueno. La verdad es que estoy muy. Muy contento. Con la. Con la compra. Voy a ver si me dura. Espero que sí. Yo creo que sí. Esto es una. Calidad. Mucho más. Mucho más buena. Es otra cosa. Es. Es increíble. Aparte. No es. No aísla tanto el sonido. Digamos. Cuando yo. Yo estuve. Yo cuando estaba hablando. Con los otros auriculares. Era como que directamente. No escuchaba mi voz. Sin siquiera estar escuchando. Ningún tipo de música. Nada. Y ahora. Bueno. Es mucho más. Es mucho más cómodo. Creo que va a estar bueno. Para hacer los. Los gameplays. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado. Este. Unboxing. Y. Yo me voy a jugar. Ahora. Voy a probar los auriculares. Así que. Nos vemos la próxima. Chau. No. El sanguignario.